Estamos en el Museo Arqueológico de Crevilient y lo importante es que vamos a escuchar la palabra del arqueólogo, director de Julio Trellis y nos va a explicar qué pasa si yo me encuentro en mi casa o bajo tierra de un terreno mío, un pedazo de cerámica del paleolítico y que vale mucho dinero. Y también nos va a explicar qué tiene que hacer uno a la hora de construir una casa aquí en España, porque sabemos bien lo que pasa en Buenos Aires cuando en el casco histórico se construye y se excava y lo que ha pasado hace poco tiempo cuando se construyó un estacionamiento donde se destruyó gran parte del patrimonio arqueológico de Buenos Aires, como pasó también en Puerto Deseado, en la Patagonia, donde se construyó otro estacionamiento sobre el lugar fundacional de la ciudad de Puerto Deseado.